De esta manera se ha creado nuestra carpeta compartida con las personas que hemos seleccionado para que reciban o puedan descargar toda la información que nosotros les ofrecemos y también que nosotros tengamos la posibilidad de que descarguemos lo que ellos a su vez nos entregan Es una muy buena herramienta para generar información pero también para recolectar la información de parte de los estudiantes Como lo vemos aquí hay todo un derrotero de cómo ponemos en práctica esta herramienta tan útil para acercar esos ejercicios de enseñanza-aprendizaje en medio de la distancia, en medio de la no presencialidad Invitación, como siempre, a conocer esta herramienta, a aprenderla, a manejar, a hacerla parte de nuestra cotidianidad docente Y esto nos acercará mucho más, nos permitirá entrar en una relación que a través de la pedagogía a través de las tecnologías de la información y la comunicación enriquecen nuestro actuar pedagógico Espero que hayamos podido aprender y que se motiven a conocerla y a implementarla en su cotidianidad docente Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!